¿Qué es el impuesto al carbono? Uno de los principales instrumentos y herramientas y mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es precisamente con impuesto al carbono asociados con los combustibles fósiles. Entonces, desde esa perspectiva la aproximación es correcta. La inquietud que hemos manifestado en relación con el capítulo 9 de la reforma tributaria es que el impuesto al carbono técnicamente y filosóficamente, y digamos, desde el punto de vista de su concepción, lo que pretende es que se reduzca el consumo de combustibles, desincentivar el uso de combustibles fósiles y que se migre hacia otras formas de energía, por ejemplo, combustibles bajos en carbono o combustibles que no sean derivados del petróleo o que no tengan que ver con combustión. Eso no se logra con lo que está propuesto en este momento en la reforma tributaria, porque lo que se está haciendo es simplemente grabando a los combustibles con un nuevo impuesto, un impuesto pequeño en alcance, 130 pesos para el caso de la gasolina, 150 para el caso de la CPM, que es un alcance pequeño y que va a afectar, digamos, de una manera limitada el precio. Y en ese nivel de precios, lo que conocen los economistas que trabajan en estos temas, en ese punto de precios la demanda es inelástica. Entonces, subir 150 pesos o 130 pesos la gasolina, eso no va a cambiar el patrón de consumo. La gente no va a dejar de utilizar gasolina por subir 130 pesos. Entonces, en ese sentido, ese tributo estaría generando una nueva fuente de ingresos, que es legítimo, pero que no está atacando el principio de un impuesto oberto. Entonces, creo que estamos revolviendo y juntando dos conceptos que deberían ser separados. Queremos inventarnos un nuevo tributo para el combustible, para aumentar el recaudo de la nación, que podría ser legítimo, o queremos tener un mecanismo tributario para desincentivar una actividad que consideramos no sea para el medio ambiente, son dos cosas diferentes. Lo que está pasando con la reforma es el primero, si queremos lo segundo, de hecho habría que tener un impuesto mucho más fuerte y además que fuera consistente con las políticas del gobierno. Por ejemplo, que no hubiera subsidios a otros combustibles fósiles, que no hubiera fondo a estabilización de precios, que no hubiera un fondo para que en las regiones de frontera los combustibles sean más baratos. Entonces, además de que se revuelven dos conceptos, somos inconsistentes desde un punto de vista de la política nacional para desincentivar los combustibles fósiles.